Fechas de pago de hasta 1.830 dólares para el Seguro Social Pues en este mes de abril traemos muy buenas noticias La Administración del Seguro Social empezará a enviar los primeros pagos a los jubilados Estos pagos serán desde 1.830 dólares hasta 4.555 dólares y será a partir del día 12 de abril podremos ver la primera de tres rondas de pagos que recibirán los jubilados durante este mes Y también traemos una super noticia pues el presidente Joe Biden tras presentar su nuevo proyecto de presupuestos en este año 2023 propone una nueva ronda de cheques para las familias el cual será de hasta 3.600 dólares Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información que sin duda alguna les será de mucha utilidad Buenas noticias para los jubilados que van a empezar a recibir los pagos del Seguro Social en este mes de abril Y esto es debido a que a partir del 12 de abril la Administración del Seguro Social empezará a enviar los pagos de jubilación el cual va a dar hasta un valor máximo de 4.555 dólares para aquellos que se retiraron a los 70 años Las personas pueden esperar también su segunda ronda de pagos de jubilación a partir de la fecha 19 de abril y la tercera ronda sería el día 26 de abril ¿De qué depende cuándo y cuánto recibo el pago? Bueno, esto depende de su día de nacimiento Los que nacieron entre el primero y el 10 de un mes determinado recibirán el pago el 12 de abril, la primera ronda Los que nacieron entre el 11 y el 20 de un mes determinado recibirán el día 19 de abril, la segunda ronda Y los que nacieron entre el 21 al 30 de un mes determinado lo recibirán el 26 de abril que esta es la tercera ronda ¿Cuál es el beneficio máximo de jubilación del Seguro Social en este momento? Bueno, el beneficio máximo depende de la edad a la que se jubile Por ejemplo, si se jubila a la plena edad de jubilación en este 2023 su beneficio máximo sería de 3.627 dólares Sin embargo, si se jubila a los 62 años su beneficio sería de hasta 1.830 dólares En el caso de que usted pueda jubilarse a los 70 años su beneficio máximo sería de 4.555 dólares ¿Cómo solicito estos beneficios de jubilación del Seguro Social? Bueno, pues, para poder solicitar sus beneficios hasta 4 meses antes que desee comenzar a recibir sus beneficios Incluso, si no está listo para jubilarse puede inscribirse también en el Medicare 3 meses antes de cumplir 65 años La forma más fácil y conveniente de poder solicitar los beneficios de jubilación es mediante la solicitud en línea La persona debe crear o iniciar su sesión en su cuenta personal de My Social Security También pueden presentar su solicitud al número que veremos en pantalla Atienden de lunes a viernes desde las 8 am hasta las 5.30 pm También puede visitar su oficina local del Seguro Social Recuerda que si vives fuera de los Estados Unidos puedes encontrar la oficina que atienda su país de residencia en la página de la Oficina de Ingresos y Operaciones Internacionales del Seguro Social ¿A qué edad es más conveniente comenzar a recibir los beneficios de jubilación del Seguro Social? Elegir cuándo va a comenzar a recibir sus beneficios de jubilación del Seguro Social es una decisión muy importante la cual afecta al monto de su beneficio mensual por el resto de su vida Si espera hasta su plena edad de jubilación que actualmente es de 67 años obtendrá su beneficio completo Recuerda que puede comenzar a recibir su beneficio a partir de los 62 años pero estos reducen los beneficios hasta un 30% por debajo de lo que recibiría si esperara para comenzar a recibir beneficios hasta su plena edad de jubilación Por otro lado si usted se demora a reclamar el beneficio su monto mensual se va a incrementar por cada mes que usted retrase Estos ajustes son permanentes Para poder obtener más detalles sobre el efecto de elegir la jubilación anticipada o retrasada lo invitamos a que también vea otro video que tenemos donde le indicamos exactamente y lo instruimos a cómo poder esperar y obtener la mayoría de sus ingresos También puede obtener más estimaciones de sus beneficios de jubilación personales y ver los efectos de diferentes escenarios de edad de jubilación al crear o iniciar sesión en su cuenta personal de My Social Security Recuerde que usted puede planificar su jubilación Para esto también hemos hecho otro video Pero alcanzar el sueño de una jubilación segura y cómoda es mucho más fácil cuando usted planifica sus finanzas La página de beneficios de jubilación que le otorga el Seguro Social también proporciona información muy detallada sobre sus beneficios de jubilación del Seguro Social con la ley actual También señala algunas cosas que tal vez usted quiera considerar mientras se prepara para el futuro Y como le mencionamos antes Hasta 3.600 dólares por hijo Biden propone nueva ronda de cheques para padres de familias Veremos si usted califica La propuesta de Biden también haría que el crédito permanente y reembolsable al declarar impuestos cada año Tras presentar este nuevo proyecto de presupuestos para el año 2024 a principios de este anterior marzo el presidente Biden reintrodujo una propuesta para expandir el conocido crédito tributario por hijos el cual le daría pagos de hasta 3.600 dólares a las familias con hijos menores de edad Si bien esta nueva propuesta de Biden contiene varios proyectos de infraestructura y reducción de precios de medicamentos Esta también busca restaurar el popular crédito tributario por hijos a 3.600 dólares por cada dependiente Una medida muy popular entre los estadounidenses porque actualmente se sitúa en 2.000 dólares por dependiente Esta no es la primera vez que el crédito tributario por hijos proporciona pagos de hasta 3.600 dólares por cada menor a las familias estadounidenses pues durante la era de la pandemia Este beneficio fue expandido a ese monto antes de regresar a los 3.000 dólares de la prepandemia en el año 2021 Bajo el plan propuesto por Biden el crédito regresaría a los 2.000 dólares a 3.000 dólares por cada niño de 6 años o mayor y hasta 3.600 dólares por cada dependiente menor de 6 años La propuesta de Biden también haría el crédito permanente irreembolsable a la hora de declarar impuestos cada año ¿Quiénes califican para recibir este beneficio? Bueno, si bien la propuesta de Biden aún no ha sido aprobada por el Congreso está por ahora mantendría los mismos requisitos que el actual crédito ¿Cuáles son? Pues para empezar ¿Qué hijos dependientes califican? El dependiente tenía que tener menos de 17 años de edad antes del 31 de diciembre del 2022 El dependiente tiene que ser elegible para ser reclamado como dependiente en su declaración de impuestos y obviamente haber vivido en la misma residencia que el contribuyente por más de la mitad del año 2022 El dependiente debe haber proporcionado menos de la mitad de su propio apoyo financiero durante el año fiscal ¿Y qué padres son elegibles para esto? Para poder recibir el crédito completo los padres elegibles los padres debieron haber recibido un ingreso bruto ajustado siguiente menos de 200.000 dólares anuales para solteros y 400.000 dólares para casados que presentan una declaración en conjunto Este crédito se reducirá 50 dólares por cada 1.000 dólares arriba de su umbral Los contribuyentes de bajos ingresos debieron haber tenido un ingreso de al menos 2.500 dólares para ser elegibles para parte de este crédito tributario por hijos Amigos de últimas noticias de hoy Les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video Una vez más los invitamos a que participen de nuestra pestaña comunidad donde enclamos información muy interesante sobre diversos temas como el seguro social estímulos estatales cupones de alimentos y otros temas de su interés Lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal active la campanita y comparta este video con sus amigos en sus redes sociales para que esta información llegue a más manos y sea mucho más útil Recuerde dejarnos sus opiniones o dudas en la caja de comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!